Un cuarto cargamento de 25.000 toneladas de trigo proveniente de la Hermana Federación de Rusia arribó este jueves a Puerto Corinto, Nicaragua. Con este envío, la Hermana Federación de Rusia cumple con su compromiso solidario de donar 100.000 toneladas de trigo a granel al pueblo y gobierno de Nicaragua durante el 2013. El trigo ruso ha propiciado que el pan y productos a base de harina puedan mantener su precio estable en este país centroamericano, además de generar mayor dinamismo en este importante sector económico y laboral.